Entiendo Ya nada es como antes Pues ya has sufrido bastante Ya no quiero más dañarte Excesos Una vida de excesos Pero quiero cambiar eso Creo que todavía estoy a tiempo Fueron muchos momentos que yo te dañaba Tantas promesas que tú esperabas Pero que nunca jamás llegaban Te destrozaba Siendo que lo que pase yo me lo merezco Tú ya no tienes por qué aguantar eso Sigue adelante Amor perfecto No te merezco Lo siento Sigo siendo un farsante Ya no tienes que aguantarme Eres un precioso ángel Mi vida Ya no tienes que hacerlo Tu corazón es muy grande Pero yo solito debo Fueron muchos momentos que yo te dañaba Tantas promesas que tú esperabas Tantas promesas que tú esperabas Pero que nunca jamás llegaban Te destrozaban Siento Que lo que pase yo lo que pase yo me lo merezco Si tú ya no tienes por qué aguantar eso Pero que nunca jamás llegaban Trevorios Trevorios